La violencia se realizó en la unidad judicial de violencia contra la mujer en cárcel en Norte de Quito. El juez acogió el pedido de la fiscal del caso María Isabel Jiménez para que el edificio en donde ocurrió el femicidio no sea derrocado. Concedió las medidas solicitadas por Fiscalía. Es decir, en este caso no podrá ser demolido el edificio. No. El auto se les notificará las partes. Es una diligencia reservada y un caso reservado. La Fiscalía solicitó esta diligencia ante el anuncio del presidente Guillermo Lazo que las instalaciones de cuatro pisos serían derrumbadas. Las partes procesales estuvieron de acuerdo con la solicitud de la fiscal. Hasta que tengamos una sentencia ejecutoriada. Y para llegar a una sentencia ejecutoriada pueden pasar años porque quedarían pendientes recursos como el de apelación, posiblemente el de casación. Estamos hablando unos tres años aproximadamente para que se resuelva todo. Es necesario porque vamos a utilizar en algún momento una prueba nueva. Puede haber una apelación, puede darse en etapa preparatoria de juicio posibles vicios, ya sea de procedimiento, procedibilidad que van a causar una posible nulidad. El juez además emitió una orden especial de medida cautelar para que el edificio pase a custodia de la Fiscalía. El juez notificará también su decisión al presidente de la República, Guillermo Lazo, como también a la comandancia general de la policía para que no toquen el edificio. A la diligencia acudieron los abogados de la familia de María Belén Bernal y de la cadete detenida para investigaciones.